Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Javier y bueno, el día de hoy, como viste en el título, vamos a ir a visitar un skatepark Atención de que si viene de nuevo te invito a suscribirte si ya estás suscrito a lo de la manera de vuelta Y bueno, vamos a ir a visitar un skatepark, el más pequeño del mundo, así lo denomine yo Es bastante chico, tiene como un bowl y bueno, algunas cosas por la orilla Yo soy skater, ni nada que se parezca, no sé si estruco ni nada, pero de vez en cuando, me voy a practicar algún deporte Y me compré la tabla hace poco, me han dado algún poquito, así que no Vamos a ir ahí al skatepark y luego vamos a filmar todo, espero que les guste el vlog Antes de ir al skatepark voy a ir a almorzar algo, a comer algo, no he comido nada Y luego va a pasar a buscar un amigo en su motocicleta Vamos chicos, aquí estamos en el skatepark, como pueden ver acá estamos en medio de una ciudad Está un poquito lleno pero se lo cubrió el Y lo bueno es que se nos voló, así como les voy mostrando parte por parte lo que es este skatepark más pequeño del mundo Ya estoy adentro del parque, les voy mostrando parte por parte acá como este parquecito mini parque chico de skate De ahí, me salteo de ahí, bueno esta parte creo que es como un, no se como se llama, pero creo que no tiene un nombre específico Pero es como para hacer trucos encima sobre la superpiece Que pueden deslizar acá, bajar, pasar deslizando por esas cosas de ahí y poco mas, es como para eso es como una cosa que va a ser el truco voy a estar en el top voy a ir de ahí y por arriba la gente se puede dar una vuelta por esa parte de arriba voy a ir girando con el skate vamos un poquito las cosas que tiene como pueden ver en un skatepark muy chico y este no es un skatepark que la gente recorre normalmente para ir desde lejos como para los que vienen cerca y es mas ocupado por la gente que vive acá por lo cual hay gente como yo que viene un poco más lejos a visitarnos pero es mas que nada para los que iban cerquita lo que vamos a hacer es básicamente lo que se hace en ese cerrito se desliza como con el skate con esta parte de abajo de la patina y se pasa como deslizando es un poco como como patinar sobre el hielo pero sobre un fierro voy a intentarlo ya ahora lo hemos logrado vamos para que vean que no es tan fácil chau se que no bebo eh pensar en ti bebe pero cuando bebo eh me viene tu nombre tu cara tu risa y tu pelo es que dime donde tu estas esto lo que estaba mostrando delante de arriba como el aquí el bowl los que vamos a hacer así con esas curvas que tienen suficiente para deslizar o dar la vuelta por el circuito es un coche de material bien bien suave para que la tabla se pueda reparar estoy mostrando la buena imagen para que vean yo ando con zapatos complicado el deslizar yo puedo deslizar esto dar la vuelta y todo pero con zapatos un poquito más complicado también de este video se preguntan lo mismo es necesario ser skater o quiere hacer salto y cosas para venir a uno de estos recintos yo pienso que no lo que si es necesario es que te proteja los brazos, codos puedes practicarlo cualquier persona no es necesario que tengas el año experiencia y ayudada cuida poco y cuidado tu agregado obviamente que no son tan caras esta hay tabla aproximadamente puesto en esta y ya la tiene un hobby y un pasatiempo más lo que voy a hacer ahora es interesar de iniciar 3 veces por eso seguida vuelta 2 vuelta 3 no está arriba no soy experto pero aquí para para jugar un poco despacito nomas 3 veces no 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 El Oli, explique para nuestro amigo, así eh, así el Oli. Primero, un tutorial así, fácil, es hacerte así, y luego, eh, te lo estás raspando. Y luego, un error que cometen mucho es levantar solamente este pie y que lo hagan así. Y no deslizarlo por la tabla. Lo que hay que hacer es levantar este pie. Ahí estamos. Lo estoy deslizando todavía. ¿Vamos a empezar bien? Ahí está el chico, increíble, de toda la edad acá al skatepark. Gracias amigo. Y vayan de a poco, fútbol, skate, lo que practiquen, vayan de a poco. Desde acá chicos, ya empieza a realizar el video. El skate más chico del mundo. El skatepark más chico del mundo. Y ya está. El skatepark más chico del mundo. Y ya está. Y ya está. El skatepark más chico del mundo. Y ya está. Tienes que ir a la vida. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Como digo siempre, sean embriones, sean skaters, sean de tus sueños y sean de tus sueños de confort. Comentenme acá, escribanme acá también que otro deporte ustedes que practicase o firmase para acá para los blocos. Un abrazo, nos vemos, adiós. Adiós.